No sé qué piensas tú, pero yo creo que la mayoría de nosotros nos enseñaron a comer pan para el desayuno. Y no solamente para el desayuno, sino también para el almuerzo, acompañarlo con la comidita o sándwiches en la cena. Es un alimento bastante común, pero definitivamente no es el mejor si quieres bajar de peso. Y conforme va saliendo más investigación, también sabemos que no es lo mejor para tu salud. Y por eso, el día de hoy te vamos a dar una alternativa que es delicioso, sumamente fácil de hacer, económica y que va a ayudarte a reemplazar el pan. Y lo único que te pedimos a cambio es que nos ayudes con un like. Te cuento que esta receta la voy a poner a prueba, porque no es de mis favoritos uno de los ingredientes. Esa es la receta, la probé yo y está súper rica. Pero cuando él se la propuso y le dije qué es lo que vamos a hacer, dijo, ¿qué? Vamos a utilizar ese ingrediente y le va a dar una oportunidad, porque no lo ha probado. Así es que vamos a ver y te va a decir con toda honestidad qué tal, ok. Si te gusta o no te gusta, dilo. Pero este ingrediente es importante porque tiene sulforafano, que ayuda contra la protección del cáncer. Es muy bajo en calorías, muy alto en nutrientes, alto en fibra y de hecho el sulforafano ahora tiene relación también con el metabolismo. Es una investigación reciente que se hizo, te la pongo en pantalla. Como esta es mi receta, por lo general tú mencionas cuáles son los ingredientes. Sí, pero esta vez la voy a enseñar. Esta vez te voy a enseñar yo cómo hice eso. A ver, pásame la licuadora. Ella es Lady Zambrano de 34 años y es uno de los casos de éxito más admirables que hemos tenido. Ella pesaba 366 libras y estaba cansada de probar dietas que no le daban resultados. Luego de pocos meses con nosotros pudo perder 128 libras. Yo fui para cambiar mi físico, pero mi mente ha cambiado también. Ir con ustedes ha sido un cambio externo, interno, mental, espiritual, sentimental, de todo. Siempre digo cuando me preguntan si estoy haciendo dieta, yo les digo que no, que mi estilo de vida ya cambió. Ahora soy una mujer diferente. La manera más efectiva para tener resultados es acelerando el metabolismo y teniendo tu tiroides saludable. Por eso Tyrod Support es tu mejor opción. Contiene una combinación única de vitaminas, minerales, hierbas y adaptógenos que te ayudarán a perder grasa, a aumentar la energía y a mantenerte saludable. Queremos que tú también goces de estos beneficios y por eso hasta el 18 de agosto vamos a obsequiarte un frasco de Tyrod Support por la compra de dos frascos. Disfruta de esta increíble oportunidad. Te dejo el link en la descripción. Lo primero que vas a hacer, vas a poner dos huevos. Ayúdame con eso. Ya están entonces los dos huevos en la licuadora. Ahora vamos a poner queso. Hay media taza de queso parmesano rallado y simplemente la agregas acá. Mira, el queso se utiliza en esta receta para trabajar como el gluten. El gluten es una proteína, pero es esta proteína que es así como chiclosa. ¿Por qué se llama gluten? Porque es como glue, que es goma en inglés y la utiliza para unir los ingredientes y cuando haces la masa del pan que se estira. Es el gluten activándose. Y el queso lo que hace es reemplazar el gluten. La parte de la harina la vamos a suplir con el ingrediente que no le gusta a Erika. Por eso la vamos a poner al último. Ahora, aquí tengo dos cucharadas de harina de almendras, pero eso no es la parte de la harina. Esto es simplemente para que tome una mejor consistencia. Pero si no te gusta la almendra, si eres alérgico o te parece tal vez un poco cara, porque en algunos países es cara, puedes reemplazarlo por linaza molida o por harina de coco también. Y colocas la misma cantidad, dos cucharadas. Si no tienes harina de coco en tu país, te dejamos un video aquí abajo donde te mostramos cómo realizarlo. Ahora vamos a avanzar con lo que le vamos a dar sabor a esto antes de ir por el último ingrediente. El ingrediente secreto, suspenso. Los tenemos en suspenso. Bueno, vas a colocar sal rosada o sal marina al gusto. Aquí yo tengo media cucharadita, si te interesa saber cuánto. No necesito más realmente, porque el queso parmesano es bastante salado. Y como a mí me gusta ese toque picantito, vamos a ponerle también pimienta negra al gusto. Y si te gusta más picante todavía, ¿qué le puedes poner? Cayena. Pimienta cayena. Ahora sí vamos a llevar el último ingrediente al microondas. No es coliflor por si acaso, lo vamos a poner tres minutos en el micro. Y si no te gusta usar el microondas o no lo tienes, puedes cocinar esto al vapor unos 10 a 15 minutos. Yo les iba a decir cuál es el ingrediente secreto ya, pero el director slash editor dijo que no, que lo dejemos para el final. Entonces, ahorita se pone el último ingrediente en la licuadora. Nadie se va del video. Si creían que se tenía... Que ya se podían y todavía no fue. Si pueden hacer esto en un procesador de comida va a ser mejor y más fácil. Porque pueden hacerlo en el licuador. Lo estamos haciendo en la licuadora porque todo el mundo tiene licuador. Antes de mezclar todo, quiero darte dos recomendaciones. Puedes añadir lo que voy a añadir en este momento, que es polvo para hornear, para que se eleve. Y también puedes preparar los huevos o las claras de huevo a punto de nieve. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a ser la receta más esponjosa. Aquí tengo media cucharadita de polvo para hornear, pero es opcional. Bueno, esto va a estar a una velocidad baja. Porque lo que quieres es triturar todo. Espero que no se cocine el huevo con el brócoli. Si lo haces en licuadora te va a pasar esto. Pero en el procesador no te pasa. Tienes que abrirlo, moverlo, hasta que se haga bien. ¿Y otra vez? Si le ponemos un poquito de aceite de coco. Pero no quiero agregar muchas porciones de grasa. Por cierto, al final les voy a decir cómo tienen que incluirlo en su plan nutricional. Si están en un plan nutricional con nosotros o si quieren utilizarlo para bajar de peso. Créeme que no me va a saber bien. Ya va con una actitud de que no le gusta. ¿Escucharon? Créeme que no me va a saber bien. El que no espera vencer será vencido. Entonces ya vas así. No, no, ya. Quitar las creencias limitantes. Correcto. Ahora sí, ya está hecho esto. Y lo vamos a colocar en un recipiente. Mira, así es como tiene que quedarte la mezcla. Puedes hacer dos cosas. La puedes colocar en el horno a 180 grados durante 15 a 20 minutos. O la puedes preparar en sartén, así como lo vamos a hacer ahora nosotros. De hecho, vamos a hacer las dos cosas para que veas cómo queda. Antes de colocar la mezcla vamos a engrasar con un poquito de aceite. Aceite de oliva vamos a usar. Un chorrito nomás. Por la forma de esto va a quedar como un muffin. Y será que hacemos un tercer experimento y vemos qué tal queda en microondas también. Y vemos ahí qué tal queda en sartén, en micro y en microondas. Si nos sobra la masa. Claro, si sobra la masa hagamos eso. Ya. Este va al horno. Aquí también vamos a usar un poquito de aceite para que no se nos pegue la mezcla. Y lo vamos a rociar. Una cucharada grande por cada pancito. Si tienes cocina a inducción lo vas a colocar en cuatro. Y si tienes cocina a gas tiene que ser a fuego lento. Si no tienes mucha experiencia con la cocina y cuando le das la vuelta a las cosas y se te rompe, lo que puedes hacer es colocar una tapa. De esa manera se cocina por dentro y queda mucho más firme. Y así cuando le das la vuelta no se te rompe. Vamos a darle la vuelta. ¿Ya? Bonito. Mira cómo queda ese de ahí. Para el experimento del microondas lo puedes colocar en una taza o si tienes un recipiente así como este también lo puedes hacer. Y lo colocas dos minutos y medio. Muy bien, ya tenemos todo listo. Y esta es la primera vez que hacemos este tipo de experimentos. En el que una misma preparación probamos diferentes métodos de cocción para ver si tienen un sabor diferente. Ya por lo que veo y por la textura de los diferentes resultados, creo que sé cuál me va a gustar más. Pero toca hacer la prueba. Voy a probar primero el de microondas. Y quedo así como una galletita. En general está rico, pero está un poco seco. Ahora es práctico porque nos tomó solamente dos minutos y medio prepararlo, ¿no? Da tu opinión 100% real. Si no te gusta, no te gusta. Está bueno. No te veo muy convencida. Ahora probemos los que se hicieron en sartén. Este, desde el primer bocado, se siente la diferencia. No está nada seco. Este está bien rico, para mí. En serio, el microondas lo secó bastante. Este está esponjocito. Está mejor. Sabe más al queso. Lo que más sientes en esta receta es el queso. Al menos en esta preparación. El de horno tampoco he probado. Este es el que visualmente me parece más rico. Un panquecito. ¿Cuál te gustó más? Este. En verdad, este está más rico. Es el que más tiempo tomó en prepararse, pero sí está más rico. Sabe un poco más a pan. Oye, me quedé lleno. En serio me estoy llenando. Realmente me gustó bastante. ¿Cómo lo vas a incluir en tu plan nutricional? Cada cucharada representa una porción de grasa y media porción de proteína. Y tu porción, y media porción de vegetales. Así es que puedes ir jugando con las cantidades para ajustarlos en tu plan nutricional. Si no tienes uno aún, anda adrianyepes.com slash test. Toma el test y escala el programa adecuado para ti. Y bueno, fanático del fitness. ¿Qué pasó? Te cogimos cogiendo de cámara. ¿Si te gustó entonces? Si le gustó, ¿ah? Y bueno, fanático del fitness. Ese fue el video. Si quieres aprender una bebida para acompañar esto, también que te ayude a adelgazar. Haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fin. Y nos vemos en un próximo video.